Va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. Que la ansiedad nos invade y nos hace vibrar, gane el que gane, no importa, vamos a cantar. Sean bienvenidos a nuestro país, gente es hermana de todo el gol, y en la cancha que gane mejor, el campeón. Sean bienvenidos a nuestro país, gente es hermana de todo el gol, y en la cancha que gane mejor, el campeón. Fútbol México 70 ¡Fútbol médico 70! ¡Vamos! 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 México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes! ¡Fútbol México 70! México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes! ¡Fútbol México 70! ¡Fútbol México 70! ¡Fútbol México 70! ¡Fútbol México 70! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fútbol México 70! 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 ¡Suscríbete al canal!